Como hipnotizados por esta costumbre hemos decidido vivir la rutina de seguir durmiendo en la misma cama Pero la verdad es que tenemos miedo y sin darnos cuenta estamos compitiendo para ver quien dice la última palabra Y no queremos ser sinceros y aceptar que ya no queda nada Que ya no existe la ilusión de despertar juntos cada mañana Y que los días se nos van en no mirarnos a la cara para poder disimular Como si nada nos pasara pero no es verdad Ya se apagó la llama, el fuego que quemaba Ya se acabó la magia que nos envolvía Nuestro amor se terminó así como si nada Tanto que te amaba Ya se apagó la llama, ya no hay mis heridas Nuestro fuego se extendió y todo se acabó Ya ni conversamos, ni jugamos, hablarnos como niños, ni reímos Ya ni nos abrazamos, no hay un buenos días, ni por cortesía Ya ni nos tocamos, ni soñamos llegar a viejos juntos Ni pensamos en cosas del futuro, es como si viviéramos sin alegría Y no queremos ser sinceros y aceptar que ya no queda nada Que ya no existe la ilusión de despertar juntos cada mañana Y que los días se nos van en no mirarnos a la cara para poder disimular Como si nada nos pasara pero no es verdad Ya se apagó la llama, el fuego que quemaba Ya se acabó la magia que nos envolvía Nuestro amor se terminó así como si nada Y tanto que te amaba Ya se apagó la llama, ya no hay mis heridas Nuestro fuego se extendió y todo se acabó Te quiero decir que no quiero vivir en esta mentira Y que yo merezco un amor de verdad Raquín Terminemos la bolina de un incómodo silencio cada día Si esto no es culpa tuya ni tampoco mía ¿De qué serviría? Intentarlo no funcionaría Si aunque estemos juntos tú y yo ya no nos hacemos compañía Dime desde cuando no nos damos una mirada Enamorada, ilusionada, apasionada Si hasta por la noche cada club volvía en su lado de la cama Que triste se nos apagó la llama Ya se apagó la llama, el fuego que quemaba Ya se acabó la magia que nos envolvía Nuestro amor se terminó así como si nada Y tanto que te amaba Y tanto que te amaba Ya se apagó la llama, ya no hay ni cenizas Nuestro fuego se extinguió Y todo se acabó La química no hay Chino y nacho John Paul, Pina Records Hey yeah, hey yeah Chino y nacho